Ah, desde el sur de SH, enseñando como hacer esta merda Pongo atención, pongo atención, pongo atención, para que aprendas Desde Japón, metiéndole cuero a la selección No soy simplón, menos soplón En todo lo que hago, dejo el corazón Mi alma es codiciada, lo demás de corazón Pondora tu atención, en esto Que tus acciones respaldan tu puto nombre Todo lo que tengo, lo merezco Te juro que no cuesta ser buen hombre Porque te escondes, sale a la luz Sé que todo es diferente en cada puticlub No guardo rencores, vivo en plenitud Porque el día que me muera, solo quedará mi cruz Y no sé cuándo, tendré que partir Pero esta pelada, que me saquen de raíz Mi aura es contagiosa, siempre he sido así Me comí el mundo, desde que nací No estoy pa' pedir perdón, discúlpame si Dios me dio este don Caprón, poseo con quien yo quiera, weón Me metiste a paso sin amarrarte el corpón No recuerdo la última vez que reí No recuerdo la última vez que caí No recuerdo la última vez que perdí Borro mi caché antes de irme a dormir Soy el 10 cada que salgo a la cancha La última sombra porque no les doy revancha No me confío, atento a mis anchas Porque es que ya hay zapcos que forman y se manchan Salgo de la cama detrás de la misma meta Hallar la salida de este mundo de concreto Claro que valoro mi vida sobre banquetas Pero quiero ver colores aparte del gris cemento Esto no es un cuento, es una realidad Una paradoja humana que nunca se resolvió Un ser avaricioso siempre queriendo más Como una vida chueca que a la mala le enseñó Salgo de la cama detrás de la misma meta Hallar la salida de este mundo de concreto Claro que valoro mi vida sobre banquetas Pero quiero ver colores aparte del gris cemento Esto no es un cuento, es una realidad Una paradoja humana que nunca se resolvió Un ser avaricioso siempre queriendo más Como una vida chueca que a la mala le enseñó